GEMELOS GEMENT GEMENT YAMUAN 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 Se escucha clarito el YAMUAN del cierre Bienvenidos a ExtremeGemeanlos De este día Histórico para nuestro país 5 de Abril Lunes 5 de Abril del año 2021 Comenzamos GEMENOS COMEDOS COTAS DE AGUA Un nuevo mes en Radio Z.cl Muy bien Carlos Pedratini Igual la partida Ese yapu con Fuadrede no es un error Lo dejamos a Adrede Mentira Oye, tu escuchando Se le estaba acabando el aire Cuando estábamos grabando Con esa voz Sumamente profunda Con ese tono bajo Oye, le comentamos a la gente que nos va a comunicar a través del hashtag Gemelos Para que nos comenten Porque hoy día tenemos harto tema para comentar Yo quiero saber que pasa con Jorge Antonio Que puso un dedito Así con otro así Cuando le mandó, no entendí nada No entendí absolutamente nada Así que vamos a esperar a que se conecte Pero mientras tanto hay hartas cosas Para comentar Hoy por ejemplo es 5 de abril Hoy se celebra un año más De la épica batalla de Maipú ¿Qué tal? Del 5 de abril de 1818 Cuando el ejército libertador de los Andes Se enfrentó a los españoles en Maipú Y después de ganar San Martín miró para el lado y dice ¡Ey, che! ¿Quién hizo ese talo? Y ahí apareció Higgin Y vino con los fotógrafos Y se sacó la foto del abrazo de Maipú Pero el mundo dice que Nadie sabía con qué se estaba sacando la foto de San Martín Esa guerra era cuando le ganamos la independencia Sí, porque ese es como el término de la independencia Ese es como el... Porque acá en Chile celebramos el 18 de septiembre Por la primera junta de gobierno Por el primer cabildo Eso fue en febrero No, eso fue el 18 de septiembre de 1810 Pero la historia real Es que Chile es libre Desde el 12 de febrero de 1818 Cuando se estuvo El 10 de septiembre del 1810 Fue como que se juntaron para decir Sí, compadre, seguimos bajo los españoles No estoy ni ahí con Napoleón No estoy ni ahí con Napoleón Nosotros le vendimos pleitesía a Carlos V No a Napoleón Entonces, bueno, era... Claro, nos independizamos de El yugo de Napoleón Que había tomado España Pero no así Seguíamos siendo parte de la corona Y le rendíamos pleitesía a la corona española Hasta el 18 fue eso No, hasta el 14 Porque cuando llegan En 1814 Se va Napoleón de España Y llegan los chilenitos Los criollos y le dicen Rey, estas son sus tierras Nosotros las protegimos Nosotros las cuidamos Y el rey, igual, le dije ¿Quiénes son ustedes, güey? Pónganse a trabajar en el campo Y ahí empezaron Bueno, hay que revelarse Hay que revelarse Pudimos durante cuatro años O sea, lo reveló contra Francia Y no contra España Sí, pues, güey Contra Napoleón Que invadió España En 1808 Y en 1810 Chile Hace... La primera junta de gobierno Es para decir Nosotros, como territorio chileno No estamos ni ahí Con Napoleón Nosotros le rendimos Tributo Al rey de España Sí Y después Por eso que viene La patria nueva Y toda la cuestión Y después, bueno En 1814 Empieza toda la rebelión Que termina Y la guerra ¿Por qué fue contra España Y no contra Francia, entonces? No, güey ¿Cómo? No, pues después Nos revelamos contra España, güey Porque los españoles Nos ningunearon En 1814 Nos ningunearon Todavía No tomaron nada en cuenta De lo que hicieron los chilenos Y ahí termina todo En lo que es La batalla de Chacabuco El desastre de Rancagua Y el 5 de abril En la batalla de Maipú Donde O'Higgins Y San Martín Se estrechan En un fraterno abrazo De libertad ¿Cómo estás, Polisario? Muy bien, güey Aquí estamos Tratando de comerme un pan Eh ¿Un pampita? ¿Con qué? ¡Huevón, tenés palta! ¡Palta! Bien Es que tiene plata Un hombre plató Un hombre plató ¿Podrán comer palta A estas alturas de la vida, güey Un hombre con dinero ¿Qué es yo? Yo no estoy aquí A ir a la vega Para cumplirme Esas cuestiones De palta Yo no No compro palta Pero tiene Tengo un palto acá ¡Ah! Pero tenés que tener Dos paltos Porque tenés que tener Una hembra y un macho ¿No? ¿En serio? Puta Oye Tengo Más palta Más palta Que nunca Qué bacán Pero Agarra tu cara A los chicos Y ponlo ahí En la 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 Impresionante La cantidad De 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 Este año No sé Por qué No sé por qué Pero Cargado así Pero así como Meio Caché cuando los hablo Están como Meio tristes Sí Así como lleno De Está todo igual Lo que pasa es que Cambiamos la Cambiamos la mano Ahí con la Con el El jardín Y con eso Empezó a rendir No lo que pasa es que Empezamos a preocuparnos Un poco más Porque de repente Miramos el jardín Está como feo Los árboles como tristes Vieron como medio apestados Tenían unos Tenían unos Unos bichitos Y dijimos Ya ¿Sabes qué? Ya que vamos a estar aquí Encerrados Eternamente Esto no ha hecho el año pasado Démosle con el jardín Y empezamos Jardinería Pero ustedes Ustedes mil Ustedes mismos Bueno La doña Yo en realidad Y como es Como es un poco obsesiva Entonces Empezó a Puta Se leyó Todas las guas De jardinería Hoy día sabe más Que Puta Que ya gustó No, la cagó Weón Veo un árbol Y te dice Mira Esa es la Jagarandada De la De la polinesia Francesa De que Puta Le hicieron la Hueonza De todo Es una mentira Pero por lo menos Lo dice Entonces Weón Empezó Yo con muy poca fea Empezó A podar Oye Weón A pegar una tijera Compadre Yo tuve Que no me cortara la cabeza Cortó Todo Puta Estaba todo el día así Después de llegar La noche Estoy con dolores Musculares Así los brazos Como los míos Cortando Cortando Y de repente Miratini Así como En un acto Yo ya de poca fea Porque yo de ahí De mi jardín Todo pelado Ya dije Y de repente Como el ave Félix Todo floreció Hueón Las paltas Lleno de paltas Lleno de kaki En esta época Membrillo Kaki Y palta Y nueces Rico En esta época El kaki es rico Yo también me gusta tanto Pero 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 aquí se lo llevan Y Hice Y tenía un ciruelo también Y Hicimos Jugo Y con el membrillo Hacen dulce Pero se lo llevan Lo regalamos Buena Buena Y con las paltitas De la casa ¿Y qué palta? ¿Son palta chilena? Esa palta Esa es la No No es gas Esa es que se come con piel Esa negrita Esa negrita Entera Esa, ¿verdad? Sí Esa negrita Negrita larguita Hueón La casa de mi abuela Aceite oliva Aceite oliva Salsita Con cáscara Esa negrita Chiquitita Marina del Sol dice ¿Pero cómo? Mi abuelita tenía un solo palto Y daba palta todos los años Sí, pero el sector Tiene que haber Otro palto Está injertado Está injertado Ya, hueón Lo injertan ¿Pero cómo es? ¿Cómo? ¿Es un palto? ¿Es una fronita? Tú tienes un palto Ya ¿Cierto? Y ese palto Es cierto que lo está creciendo Tú le haces unos cortecitos Y le metí un hombre Y le metí una ramita Y le metí ahí Y lo injertai Entonces el palto, hueón Se auto Se auto Insimina Me satisface Flagela Se auto flagela Se hace como una Una menflinflada Y tiene, hueón Esta cantidad de palta Buena Buena Yo en la casa de mi abuelo Yo palto ¿Será muestro? Ya Sí, porque Carlos No debe tener tema Así que muestra No Tengo tema Tengo tema Bueno Y ya vamos a hablar De cosas del fin de semana Los dos grandes memes Del fin de semana Porque así como San Alberto Por ejemplo Se hace un pancito con palta ¿Tú no viste nada En el pan Durante el fin de semana? ¿Cómo? Bueno Porque una de las grandes noticias Por redes sociales Del fin de semana Fue la familia Fue la familia que compró Empanadas Y en el domingo De resurrección Le apareció la cara De Cristo En la comida De la empanada Carlos Este 18 de abril Y de aquí a poquito Sí Voy a cumplir 51 años Sí ¿Tú crees que me interesa Hablar de esa weá Que estás diciendo? Bueno Pero fue el tema El segundo tema Fue el segundo tema Más comentado Porque el primero Pero weón ¿No hay algo más interesante Miratini? Que agarrar Twitter Es la sección De qué se habla En redes sociales Es una sección nueva En Gemelo ¿De qué se habla En redes sociales? La inventó recién Y la otra Acaba de inventar Y se trató de ir bajando Semana santa Que weón Que weón Macro Bien Y la otra Y la otra Es La barrilla De Freddy Stock ¿Viste la barrilla De Freddy Stock? No No weón Weón Pero que weón Esa weón No era barrilla Eso era un motor Caminero Eso era un basural Venía a rosollarse Weón Y lo clausuraba Es impresionante Gordo Tú que fuiste Uno de los primeros En responderle Y transformar a Freddy Stock El día viernes santo En tendencia ¿Podéis mostrar la foto? Por favor Que estoy con el celular Freddy Stock El día viernes Hizo un Hizo un Así como A modo de rebelarse De amor De protesto ¿Podría algún católico Decirme por qué Es una Falta de respeto Comerse esto Fue mostrando una parrilla Con dos pedazos de carne Cuando El pescado vale mucho más caro En estos días Eso fue lo que puso Pero la parrilla Estaba horrible En verdad Fea Cochina 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 Entonces mucha gente Empezó a agarrarlo Para el huevo Porque era cochino ¿Cachai? Entonces por eso fue Atra del Topic Porque fue muy cerda Su parrilla en verdad Y la carne estaba seca Weón La carne estaba mala Yo no alcanzé A confijarme en la carne Pero ¿Cómo de agachar Cómo estaba la carne En una foto? No, porque se ve Gordo, mira ¿Podéis compartir la foto Por favor? Para que vean La carne estaba seca Ya Aquí les voy a mostrar Weón, ¿ah? Espérate Me echa a buscar la foto A ver Déjame ver Cómo de vuelta Estamos aquí Ya Estos son los kaki Weón Mira Ya Mira los kaki Weón Mira los kaki Esto es una maravilla Mira cómo está el árbol Mira el árbol Cómo está de triste Weón Se le caen las ramas El problema es que Se me está Se me está desganchando Porque ya Tiene demasiado peso Pues tienen que cosechar Claro Es lo que me pasa a mí Con la espalda Con la cintura Tengo que Oye, weón La cagó ya Ahora les voy a mostrar El chagordo busca Oye, weón ¿Qué pasa? ¿Estás despejado? Acá está nublado Acá tengo microclima Acá despejó Hace rato Hace un ratito No, weón Acá está nubladísimo No, pensé que era Voy a mostrarles Algunas pruebas Que tengo aquí ¿Ya? De este árbol Mira Ahí, por ejemplo El nogal De esa baleta Una nuez Otra nuez Un perro Mira 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 las nueces Como están botadas Mira las nueces Como están botadas Mira Pero las nueces Están buenas O están malas Porque, weón Aquí al lado De vecino Tiene el tremendo nogal Que, weón Las ramas Dan para mi casa Y caen todas Y son todas malas Están secas A ver Espérate, déjame ¿Ven las fuerzas de la aleta? Queremos ver las fuerzas de la aleta Déjame dejar aquí Ahí Vamos a probar Tiro Esta está buena, Carlos Mira Está buena Sí, está buena Oye, es que el perro Mira cómo se me acerca Mira Porque quiere ¿Qué le gusta Muerse las nueces? Sí, pues, weón Mira ¿Cómo está? Está bonita Está buena Tengo las uñas cochinas Porque estuve maestrando Y es pintura Mira Ahí Quédate Oye, weón Menos mal que hay Hay nueces Y nos cagamos con el programa No, si tengo mucho tema San aleta Tengo mucho tema ¿Dos perros pueden comer nueces? Esto es lo que van a comer de todo Al perro nunca le tenés que dar cebolla La cebolla le se va a dar al perro Le produce cólicos gigantescos Oye, Carlos ¿Y qué otro tema registe, weón? Porque no puede ser de la parrilla No, no Se rehusó A que sea la parrilla Porque se acabó ¿Cachai? Sí, se acabó la parrilla Pero o sea, le está comentándole No, tengo Mira, te voy a contar Qué otros estudios tengo Por ejemplo Jorge, te cuento Jorge está improvisando Porque Vale, vamos Vamos, Carlos Otra de las cosas Otra de las cosas Que a mí por lo menos Voy a recoger nueces Fue la cantidad De fiestas clandestinas Que hubo ¿Cacharon? La fiesta clandestina En Quinta Normal Donde hubo 69 detenidos Se me asume Que había más de 100 personas Que la entrada costaba 5 lucitas Y que no había que usar mascarilla No era obligatorio usar mascarilla adentro Entre los detenidos 20 mujeres 4 de ellas Embarazadas Dicen que otras 2 Salieron de la fiesta Con embarazo Pero Yo no sé De la otra fiesta Que hizo este hombre De Tea Time El de las tetas El vocalista de las tetas ¿Se acuerdan? Eso fue en Providencia El mismo que tuvo un problema Hace muchos años atrás Por violencia intrafamiliar El mismo que tuvo problemas Después de eso De estar vendiendo instrumentos robados Yo siempre le he dado Siempre ese cabrón Yo le he dado Le doy Mira las patas Yo ese güey le creo Y el mismo que ahora Organiza una fiesta en Providencia Y lo agarran preso ¿Cómo hay gente Que tan habilidosa Para mandarse cagar? Digo yo Yo no conozco Yo creo que tengo más capacidad Oye, ¿vieron las Viste? Mira, güey Estoy mostrando la parte Que se puede mostrar Mira las patas Mira la cantidad de patas Mira para allá Para adentro Paltas Para acá Paltas Paltas Mira aquí Mira, güey Mira las ramas de patas Mira, ramas Ramas, ramas Mira allá Una palta de respeto Hacia nosotros Es una frudita ¿Sabes qué, güey? Estoy cagando Ahora me van a hacer Un portonazo en la casa Estoy cagando Como echar la palta Sí, nos tenéis que Echar la palta, güey Si es lo que más fuerte En este momento Ya Mira, qué lindo, güey Qué lindo ¿Qué más les puedo mostrar Para salvar? Están retando en Twitter Porque dicen Estamos desarrollando Un tema saber Mira, Bialto Mira, Bialto Cómo está Palón Mira Impecable, ¿eh? Lo uso Pero a la vaina, güey Esa marca Esa marca capaz Que sea Que se habrá prontamente Oye Bueno Lo de Titae Tranquilo Lo de Titae Se suma también Bueno, a la fiesta De Cerro Navia Y también se suma A los pacos Que tomaron presos Por hacer una fiesta Tres carabineros detenidos Por estar haciendo Una fiesta Eso sí que ya Eso sí que ya Ya corta la El fiscal Unos pacos Pero Bailando Y como que Le importaba Un huesco Yo creo que Si yo he tenido 30 años O sea O 20 años No sé Qué había hecho No sé Qué tanta conciencia Puedes tener Después de un año Cerrado Un año cerrado Llevamos Ya, pero por último Sí, pues yo sé Yo sé Yo sé que es complejo Yo sé que Yo sé todo Pero Pero igual Un año Yo sé que a todos Nos afecta Yo a mi cabrón Chico, bueno Ahora lo tengo con depresión Porque tenemos que Llegar al psicólogo Porque están chatos Yo creo Que de verdad Yo creo que De verdad No es Escusa, weón Ni cinco años Que no me voy a inventar No No Yo te encuentro razón Gordo Yo no estoy justificando Nada Nada De hecho Encuentro que son Unos pelotudos ¿Cachai? Porque todos Hemos hecho el esfuerzo Que han encerrado Pero a mí Personalmente Me está haciendo mal ya Sí, claro Me acepta mi salud A todos A todos A todos Esta última Encerrada A mí Y además Pero Jorge Tú no has estado Encerrado ¿Cómo que no? Hay estado en el campo Hay estado en el lago Hay estado en tu casa Estuviste en Miami Tú encerrado No hay estado Yo he estado encerrado Que he estado en esta casa Weón Y en San Antonio Los fines de semana A veces Tú he estado meses Encerrado en esta casa Y no me siento Afligido Ni cagado Ni estresado Lo que pasa es que No, lo que pasa es que Hay gente que está No puedo entender Cómo gente puede estar Tan estresada Y tan cagada Que incluso Se van a Brasil Porque necesitan liberarse Estando la cagada Y que pasaron Paraguay Familiares míos Y llegaron enfermos acá Lo más probable Es pura irresponsabilidad Weón Nada más Yo creo que no salimos De esto Si se sigue dando Como se está Lo que pasa es que Esto no se va a pasar Hasta cuando No dejemos de echar La culpa al gobierno Y creemos que Es un tema político Que lo es Y a lo mejor El gobierno actuó mal Porque Ejemplos que me daban Es que no pueden Darle sed al paso A la gente Cuando tienen que ponerle pares Cuando le ponen pares Dispanan con los derechos humanos Y son unas Son unas pencas Como sociedad Y está guay Lo he dicho siempre A Basica Lupe Le puse un twitter Que no me lee seguramente Pero es lo mismo A su opinión Es como que el gobierno El gobierno El gobierno La gente izquierda El gobierno Los de derecha Defendiendo al gobierno Cuando nadie mira A los que realmente Somos responsables Que somos nosotros mismos Guay Porque creemos Que estamos estresados Y que como estamos estresados Merecemos hacer una fiesta Por el estrés de un año Váyanse a la mierda ¿Qué pasa con un preso Que lleva 15 años preso Guay Entonces creo que Y más encima Ni siquiera Tenido Ni siquiera en un cuarto Sino que Como te digo Puta van de vacaciones Tres meses por allá Un mes por allá Y me hablan de estrés En verdad Luego creo que somos Una generación de mierda Guay Sorry que me enojo Pero me tiene súper enojado Esta guay Porque creo que Gran parte de la situación Que tenemos Es la irresponsabilidad De nosotros mismos Y nadie dice eso Yo le echamos la culpa Al gobierno Yo creo que hay una cuestión Le echamos la culpa A la enfermedad Y puedo estar equivocado Sorry estoy haciendo Me estoy liberando Estoy conversando Puedo estar equivocado Pero me molesta Que Que todas las culpas Son otros Y no nosotros mismos Que pasamos Comprando Bebidas En el negocio En la esquina Y vamos caminando Cada rato Y pedimos Rápido Y cuántas empresas BP Que llegan Y sabemos Que no tienen cuidado Porque lo hemos visto En las noticias Y seguimos No sé Si es culpa nuestra Pero gordo Yo creo que es una culpa Súper compartida Como sociedad Como personas individuales Pero también Yo creo que el gobierno Se equivoca Porque comunica Como el hoyo Comunica horriblemente mal Te dicen No estamos mejorando Cuando tú te dicen Te estáis mejorando Es como cuando Pero que estaban mejorando Carlos Estabas mejorando Gordo Tú no podiste Si somos personas inteligentes ¿Cómo no te lo podiste Si te está yendo mejor Entonces mi hijo Le está yendo mejor Porque en vez de tener cuatro Tienes seis Hijo te está yendo mejor Gordo Gordo Como sociedad No somos inteligentes Porque si te dicen Tenés que bajar diez kilos Bueno Eso yo lo sé Carlos Eso yo lo sé El tema Es que tenemos que decirlo Derechamente Somos unos impéciles Bueno ¿Pero será eso? Estoy de acuerdo contigo No puede ser que el gobierno Diga Estamos mejorando Ah Entonces Voy por un café ¿Por qué? ¿Por qué no echó a todos Para afuera? Porque dijeron que estamos bien No bueno La gente se sigue muriendo Entonces ¿Qué te tengo que mostrar? La gente enchufada Bueno Y que sea tu papá Enchufada Para que vos te cae conciencia ¿Qué te tengo que mostrar? ¿Cómo te tengo que tratar? No salgas Y no salgas Y no salgas Y no salgas Que te tengo que tener encerrado Como los chinos Y te tengo que tener encerrado Como los chinos Y ponerte bueno En los edificios Una puerta de fierro Soldada Para que no salgáis nunca más ¿Qué es lo que quieren los chinos? No Pero gordo El encierro El encierro No tiene que ver Tanto con una cuestión física Uno dice Uno dice Puta, encerrado Efectivamente Hemos estado encerrado ¿Cachai? Es una cuestión Es una cuestión Es una cuestión psicológica La gente está encerrada Aunque puedan Puta, si salís Salís Un cagado susto Si no tenías el permiso Puta, te van a cagar Si no podías ir para allá No pierdas tus papás La mayoría de la gente La mayoría de la gente En los 85% La gente Ha cumplido con las cuarentenas Sí, claro Pero yo te puedo creer Que esté encerrado Un hueón que vive En una media agua O en una casa O en un departamento estatal En donde viven Siete hueones En dos piezas Bueno Por eso que no Por eso A ellos los hubieran encerrado Pero el resto de nosotros Nosotros cuatro Nosotros cuatro Teníamos que estar calladitos Soportando a estas hueonas Pero bueno El otro día mostraban El otro día yo Hay un video En un mall En Alemania Donde un hueón Iba sin mascarilla El guardia O el policía Le dice Ponte la mascarilla Y el otro lo mira Y sigue sin mascarilla Lumazo en la espalda No Esa hueá fue Era un actor Era una cámara indiscreta Era una cámara indiscreta Carlos Pellatini Ya Pero en Ecuador Hace tres meses atrás Lo que hacen es Carlos Pero espera Es que tranquilo Eso era una Donde si hacen eso Es en India Porque en India La gente no tiene Plata para pagar Entonces ¿Qué hacen en India? Los mismos pagos Andan en conclillas Varillas Pero suelen hacer Todo tipo de trámites Tú no pagas en nunca En Ecuador Acá Ayer El viernes Mostraban El mercado El mercado central Como la gente Iba a comprar Y un tipo Con la mascarilla Aquí Y le dicen Ponga así la mascarilla Dice Pero como Usted lo entiende Que tengo que llevar Una hora Con la mascarilla puesta O la gente Que se bajaba La mascarilla Para oler Para oler El pescado Para ver si estaba fresco En un encierro Entonces ¿Dónde queda? Bueno Cometemos Estupidez Que nos lleva Al caos Yo también estoy de acuerdo De que podríamos Podríamos tener Mayor grado de libertad Tenemos un periodista En Chile Tenemos un periodista En el Mega Que dice La gente anda en la calle Por hambre Loco Estaban todas las Vegas llenas El aeropuerto lleno Yo creo que Yo creo que Si uno respetara Las normas Las normas Básicas No tendrías Por qué infectarte Estoy hablando De andar Con mascarilla Lavarse las manos Usar alcohol gel Es un tema Conchinar Yo no quiero No quiero Escupir al cielo No quiero Escupir al cielo Bueno Y puta Todo con madera Pero Tal como dice el gordo Puta Yo me he movido Menos de lo que me muevo Siempre obviamente Es lo que me tiene complicado Pero me he movido He podido salir El año pasado Me pude Pude salir Que se yo Me pude ir de vacaciones Pero siempre Siempre Puta Respetando las normas De las que te dicen Lávate las manos Ando con alcohol gel En el auto Ando con alcohol gel En todas partes ¿Cachai? Estamos Dentro de todo Estamos bastante aislados En la familia Y nadie Y nadie se ha infectado Weón Y anduve en el metro Nueva York O sea Si tú sigues las reglas Digo que no te vas a enfermar Pero tienes mucho menos posibilidades De infectarte Pero la gente no lo hace Bueno Efectivamente Weón Son Las fiestas Estos carretes Sin mascarilla Porque Basta que haya Un asintomático Para que quede la cagada Nosotros Weón Nosotros estábamos Nosotros estábamos En el sur Tuvimos Weón Tuvimos como Tres meses En el sur Y Y puta Raimundo Weón Se iba A la casa Cuando Se fue para allá Y weón PCR PCR Hecho Si no No entraba A la casa O sea O sea En el fondo Weón En el fondo Si tú seguís las reglas ¿Cachai? Si tú andas Yo creo Weón Si tú andas Por la calle Con tu mascarilla Y tú Colge el weón En la mano Para infectarte No creo Que te podés contagiar ¿En qué medida Te vas a contagiar? En la medida Que puta Que te pasís las manos Por la cara Que no te laís las manos Que puta No usis bien la mascarilla O sea No estoy diciendo Que eso sea Lo único Que no te va a contagiar Pero efectivamente Eso te va a ayudar A que en vez De que hayan Entre 100 contagios Hayan 10 ¿Cachai? Obvio Pero bueno La gente Le da lo mismo Yo el otro día Estaba parado Fue en un supermercado Haciendo una fila Eterna Para comprar Unos coches La gente La gente Somos todos Carlos Porque la gente No dicen Puta Entrevista a la gente En la calle Dicen Si es que la gente Es muy irresponsable Pero si vos también Estás en la calle Pero yo tenía que ir Porque tenía que abastecer A mi suegro Entonces De la familia Nosotros nos organizamos Y dijimos Una sola persona Va a comprar ¿Y a quién? Yo ¿Por qué? Porque le digo a mi suegro Le digo a mi mamá Y traigo para mi casa Y había un tipo Y había un tipo En la fila Y con un cigarro En la mano Haciendo la fila A metro de distancia Y se bajaba Y fumaba Botaba el humo Y se la ponía Y se fumó En los 25 minutos Que duró la fila Dos cigarros ¿Cachai? Entonces tú decís Bueno Y lo miraron Nadie le dijo nada Una persona le dijo Y el tipo le dijo Yo no estoy contagiado ¿Le molesta? Si le molesta Tome El metro de distancia Este es un metro de distancia ¿Cachai? Tirando las chorezas Tirando la pachotada Hay mucha gente Yo cuando salgo Y me tengo que ir al supermercado Pongo doble mascarilla Ando con mi alcohol gel ¿Cachai? Trato Llego a la casa Y las cosas Desinfecta todo Me meto En el baño Me lavo las manos Me echa Lizofor Por todo el cuerpo Porque hay que cuidarse Yo agresivamente Nadie de mi familia También ha estado enfermo Pero miro Alrededor Y el otro día Cuando fui donde mi mamá Pasé por Recoleta Y en una feria Bueno La gente Codo a codo Con la mascarilla abajo Tocando todas las cuestiones Sin ponerse alcohol gel Entonces tú Claro Aquí va a quedar la cagada Se van a infectar 20 personas Claro Muchos tienen la necesidad De ir a comprar esa feria Pero ¿Quién pone las restricciones Para decir Bueno La feria va a ser de una cuadra Y vamos Saliendo por otro Lo que pasa Carlos ¿Qué pasa con todos esos feriantes? Digo yo ¿Qué pasa con todos esos feriantes? Que se armaron Porque no había cuarentena Se armaron Con toda su mercadería ¿Cierto? Con el pescadito La lechuguita La hueita Y de repente Y dicen Ya Cuarentena ¿Qué hacen con toda esa mercadería? ¿Quién los ayuda? Ese es un problema grande Sí Bueno Entonces Entonces Los buenos están haciendo Baladarismo ¿Cachai? Sí Pero podéis tener la misma feria Pero con control ¿Cachai? No que la gente se meta Entre medio de los locales Yo creo que no hay gente Para todo Yo no creo que no hay No hay personal No hay personal Para ir acá A acá No No hay personal Para eso Los mismos feriantes Se podrían organizar Porque se autocuidan También es forma de autocuidarse Pero esperan Que vengan Que vengan Los pagos Que vengan Los militares Que venga la gente De la municipalidad A generarle el orden Cuando nosotros Como personas adultas Podemos organizarnos Así como nos organizamos En la casa O tratamos Podemos organizarnos Entre un grupo De 50 Para decir Ya Somos 50 feriantes 25 locales 25 acá Vamos a poner una persona En la entrada Va a permitir Cuando salgan al otro lado O cada 10 minutos Vamos a dejar entrar Otros 50 No tengo idea Pero esperamos Que nos entreguen Todo hecho Nos acostumbramos Como sociedad Y aquí Hay un grupo Hay un sector Del país Que está acostumbrado O está esperando Que le entreguen Todas las juegas Que no les gusta Sacarse la vuelta Y ahí Es donde Ya, Carlos Ya te piste al chancho Ya te piste al chancho Hay un grupo Que lo busca así Y genera En todos los grupos Weones Todos los grupos Hay weones Que están dispuestos A no hacer nada Que sacar la vuelta No es un grupo Es en todos los grupos Hay alguien Que está en la familia De uno ¿Cachai? Mira weón Yo A mí A mí me cagó Hasta el último encierro Yo pensé Que ya estábamos saliendo Y ya me había hecho la idea Weón De que ya Se había acabado Y que podía retomar Entre comillas Y podíamos empezar Ya a retomar la vida normal El encierro Tiene que ver con muchas cosas El encierro tiene que ver Con que no podés Realizar tus vegas El encierro tiene que ver Con que el gordo No podés ir a hacer sus fiestas No podés ir a poner música Y vos no podés Hacer tus eventos Niño nuevo No podés repartir su Su Mandanga Su mercadería Entonces weón Ese es el encierro ¿Cachai? Ese es el encierro Yo me iba ahora a San Pedro De Acama Abrir el hotel Weón Puta la cuestión Habíamos Bueno Ya habíamos abierto el hotel Habíamos hecho toda una pega Aunque dije ya Vamos saliendo Quiero que cuando esta wea Se abra Ya me pille Weón Puta con el hotel lindo Weón Ya uno va saliendo Uno tiene la sensación ¿Cachai? Que a lo mejor Esa fue la señal Equivocada del gobierno ¿Cachai? Que fue demasiado Exitista Y dijo Mira weón Al fin salió la vacuna Vamos saliendo Somos los reyes De los vacunados Porque tenemos Weón Siete millones de vacunados Y de repente Se nos viene esta wea Y nos vamos a la mierda Y todo para atrás De nuevo Ahora ojo Que esta La gran pregunta Que se le vivía Que leí en la noticia Que en todos los países Donde han administrado Sinovac Y después de esto Nos vamos a estar De una comercial Que es Turquía Chile Y creo que India Afganistán No sé Otro país más En todos los tres países Donde han administrado Sinovac La cantidad de enfermos Con COVID ha aumentado Raro De los tres países Donde más han Vacunado con Sinovac Ha aumentado La cantidad de enfermos ¿Cuál me puse yo? ¿Esa es la China? La China Sí, la Sinovac Que nos pusimos todos Yo creo que ninguno De los que está acá No se ha mostrado Sinovac Pero bueno Es parte de Vieron el estudio Decía los 60 días De que empezó la vacunación Cuánto tenía en cada país Y cuánto habían subido los casos Y recién en el día 70 Excepto Israel La curva comenzó a descender Ahora lo que decían de sí Es la enfermedad grave O enfermedad al fin De las personas Que están vacunadas O sea Por eso que vemos Que el adulto mayor Ya no se enferma Y cae tanto A la química O al hospital A entudarse Sino que son Los menores de 40 Que son Los que en estos momentos No están vacunados Y que te vayas a enfermar Te vas a enfermar Pero te puede significar Más como un refrío Oye güey Yo me acordé Me puse la primera Me puse la primera dosis Yo también Bueno Dejé cuidarte hasta la segunda ¿Cuánto tenía la segunda? Por el 21 de abril Más o menos 15 días después de la segunda Sí Hay que seguirse cuidando Miren al diputado D.C. Que está en este momento Con neumonía ¿Cachai? 74 años Hay que seguirse cuidando Yo creo que hay que seguirse cuidando Ayer Una amiga Que tiene a su papá En el hospital Lo tuvieron que entubar Estaba súper grave Y la llaman La llaman por teléfono Porque así es la hueá Le llaman por teléfono Y le dijeron Que se había muerto Chucha Chucha ¿Y qué dieron el error? Compadre A las dos horas La llaman Que se habían equivocado De paciente Chucha Qué terrible Oye Antes de ir a la pausa comercial Que encuentro Que fue terrible Recuerden que hoy día A las dos Se viene Pato Pimienta Con la Jenny Cavallo Bolero A las dos Nuevo programa Bolero Muy bonito el programa Muy bonito Historia de amor De todos los tiempos En Bolero Jenny Cavallo Y Pato Pimienta Debutan hoy En Radio Z Como también Debuta prontamente Un nuevo programa En la franja De las tres Bordono ¿Usted quiere ser Protagonista De ese programa? ¿Quién? Bueno No Tranquilo Tranquilo No quiero que vaya No Pues igual Viene llegando Puerto Rico Viene llegando Puerto Rico Está complicada La cosa Ya Vamos a la pausa Ya pausa Vamos a la pausa Ya espérate Para dejarle anunciado Hoy día son 27 años De la muerte De Kurt Cobain Y vamos a hablar De los 27 años De la generación De los 27 O más conocido como El Club de los 27 Fue el tema Hombre Fue el tema Hombre Yo tengo otro mejor Ahí se los digo Hombre Los Club de los 27 Vamos Te fuiste Vamos a la pausa El Club de los 27 Club de los 27 Escuchemos Club de los 27 Hombre En los juegos de acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia que tomes Para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompañe Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en AcerStore.cl Imagina una cerveza Nacida en el fin del mundo Que gracias a su origen Su gente Y sus tradiciones Tiene un sabor Único Una cerveza Hecha en puntarenas Con las aguas Más puras Y la riqueza De los frutos del sur Con el auténtico sabor De la Patagonia Porque solo un lugar único Es capaz de crear Una cerveza única Cerveza Austral El sabor de la Patagonia Radio Z Y pizzerías Picolino Te invitan a almorzar Y hacer tus pedidos Con una gran promoción Si vives en Providencia Y pides un delivery En picolino De pizzas medianas Familiares 2x1 Solo debes nombrar a Radio Z Y te regalamos la bebida De un litro y medio Y si vas a almorzar A pizzería Picolino De Padre Mariano 376 El café o el postre Es gratis No dejes pasar Esta promoción Y recuerda seguir A arroba picolino Guión bajo pizzas Y conocer nuestros locales En Maipú Providencia Y picolino Punto CL Cebamed La más importante Marca alemana De cuidado de la piel Con presencia En más de 80 países En el mundo Llega a Chile Con productos De alta calidad Con pH 5.5 Que restaura El manto ácido De la piel Descubre sus tres líneas Cuidado personal Clear Face Para piel grasa Y Baby Cebamed Conoce más En www.cebamedchile.cl En nuestro Instagram Y Facebook Cebamedchile.cl Y adquiere nuestros productos En Farmacia Galfarma Farmacia Arávil Farmacia La Dehesa Y Farmacia Centro Médico Poquindo Cebamed Es ciencia Para una piel sana Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con P.F. Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante P.F. Alimentos Le damos sabor a tu vida ¿Aún no conoces El Riesling De Viña Casas Del Bosque? Atrévete a descubrir Esta cepa De origen alemán Exquisitamente adaptado A condiciones de clima frío Con una marcada Influencia marítima Del Valle de Casablanca La neblina matinal Juega un rol importante Para que la variedad Madure lentamente Y pueda conservar Todo su carácter Aromático Y refrescante acidez Encuéntralo En la tienda online www.casasdelbosque.cl O en Wine Shop En Casablanca Disfrútalo este verano Ya estamos de vuelta En Gemelo Como dos gotas de agua Y si bien Sabaleta Sácale el Sácale el Pon Conecta el micrófono Seguimos compartiendo Gemelo Como dos gotas de agua Aquí en Radio Z.cl Oye ¿Tú estuvieron los huevitos ayer? ¿Cuándo estuvieron los huevitos? Huevitos, huevitos, huevitos Bien ¿Tuvieron rico los huevitos? Huevón Yo los dejé locos Los dejé locos a todos Porque estábamos Igual Les dejé un conejo El conejo del De Entre Lago Al final No se lo comieron ¿No? ¿Tu mujer comió chocolate Sabaleta? Era muy lindo el conejo ¿No? Porque para el día Entonces Se lo dejé a mi hija Hueva Y mi hija dice No papá No me lo puedo comer Pero ¿Cómo no? No, no me lo puedo comer Te dio pena Hueva Pero ahora si ustedes Quieren hacer un buen regalo Para el día de la madre Los espectaculares chocolates De Entre Lago Sobre todo Ya que las mujeres Se están empezando a cuidar O se cuidan mucho Cero azúcar Bajo en azúcar Los chocolates Una canastita De chocolates Entre lagos Ideal para regalonear Este 9 de mayo A cada una de las madres A tu padre Oye ¿Son ricos? ¿Son ricos? Son muy ricos Bueno Yo los probé El gordo No puedo hacer azúcar Están exquisitos Gordo Para tu madre Para tu mujer Para tu ex mujer Para que tu hijo Le regalen también A tu ex mujer Les puedes llevar Un rico chocolate De Entre Lagos Para el 9 de mayo Día de la madre Gordo ¿Cómo te fue Con los huevitos? Yo Comimos los que Teníamos de Entre Lagos Pero yo no puse huevitos Yo no pongo huevitos No le contaba A Jorge ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le contabas A Núñez En la mañana Que como desperté Y como que había Al día especial Lo celebramos Con comida chatarra En verdad Eso fue lo que pasó Puta huevón Pero para con la mía chatarra Gordo Pero si no es tanto No he seguido Pero fue una linda sorpresa Para ellos ¿Los disfrutaste con hamburguesas? Sí Oye El tema de El tema de los niños ¿Pasaste con los niños Al pago con conejo? Sí Estuvieron conmigo El fin de semana Mi hijo Ya Pero el domingo Cuando los fui dejado Donde la mamá Allá está el conejito Allá Esto Bien pechoño Todo Estoy con la mamá Acá Bueno La mamá Yo me tuve que levantarte En penito Acá creemos En Sabanás Yo tuve que encerrar A los perros Porque los perros Se comen todos los huevos Sí Claro Oye Yo quiero hablar Algo interesante Ante los minutos Que quedaron ¿Vieron el transporte Que hicieron En Egipto De los faraones Al nuevo museo Que se hizo en Egipto ¿Lo vieron eso? No Fue impresionante El desfile La presentación No sé cómo llamarla En donde El gobierno de Egipto ¿Qué es lo que hizo? Está en Youtube Está online La transmisión completa Así que quieren revisarla Pero ¿Qué pasó? Fabricaron un nuevo museo En Egipto ¿Cachai? En donde trasladaron Construyeron ¿Qué dije yo? Fabricaron Construyeron un nuevo museo En Egipto En donde trasladaron Las 22, 25, 24 momias Que tienen ¿Cachai? De faraones De reyes 22 momias Y resulta Que para hacer esto Lo hicieron ¿Qué mejor Que con una gran experiencia? ¿Cachai? Que en Egipto Pavimentaron de nuevo El camino Donde iban a pasar Estos carruajes Carruajes Que eran carros militares Que le cambiaron La amortiguación Y lo Y lo Y lo Pintaron Como si fuesen Carruajes Del ejército ¿Cachai? De guerra De Egipto En donde los sarcófagos Iban con nitrógeno Para que no tuvieran Problemas de temperatura Y que se ayude Humedad Las momias Y lo transportaron Con todo Un desfile Bien bonito Por favor Reícenlo Para mí fue Yo me sentí A mí me dio Me tocó el corazón La fibra Porque Ver cómo Transportaban A faraones Weón De miles De años Pero los transportaban Con una Como si fuesen Reyes De ahora No sé si me explico Me llamó Me llamó Mucho la atención Altura De Faraones Digamos Sí weón No bajar No bajar El ejército Tocando los tambores Me emocionó Y es muy ñoño Lo que estoy diciendo Pero me emocionó Casi hasta las lágrimas El ver cómo Esta sociedad Se preocupó De transportar Con tan Que eso es lo que a mí me gusta Con tanto respeto Con tanto respeto Con tanta lectura Con tanta Con admiración A estas momias Que 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 fue Muy bonita experiencia Tuve ayer Viendo el transporte De las momias Y luego Dime No no Es que Me llamó la atención Lo que dijiste Gordo Porque Bueno ustedes sabrán Que yo conocí El museo del Cairo Donde estuvieron La Era un museo Bastante Piola Era un museo Bastante piola Pero si El camino El camino Era uno hoy Otras ocho Horrible 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 El Cairo A pesar de lo que uno pueda pensar Es bien Está bien De capa caída Todo gira Todos gira en torno A la Todos gira en torno A la A la A las 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 No veo nada yo Ya Mira ahí llevaban Todas las 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 Ahora sí Llevaban todas las 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 Como el Zambódromo De 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 Es Impresionante Lo lindo Que hicieron Estos Compadres Transporte Las Momias Como las Trataron Que fue Igual Como si hubieran Reyes Vivos Llevándolo Y eso fue una Una cosa muy Muy chora Y después Claro Después de esto conmigo Empezamos a ver Sobre las Momias Y Y nos dimos cuenta De De lo Antiguo Lo Antiguo Que es El tema De De La historia De Egipto Y las Momias Tienen 3500 años Antes de Cristo Partieron Las Dinastías De Los Faraones Y las Chichorros Pero Espérate Que Cleopatra Es del Año 69 Antes de Cristo La Dinastía De Egipto Partió En el 3000 O sea Cleopatra Está más Cerca De Nosotros Que De Las Pirámides De Egipto Que Fueron Criadas En 2500 Antes de Cristo Es Impresionante Yo He estado En varios Lugares Impactante He conocido He conocido Tenido La cuerda De viajar Y conocer Lugares Como el Taj Mahal Lugares 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 Bonitos Los palacios De Tailandia En fin Pero Nada Nada En la vida Me ha conmovido Más Que las pirámides Las pirámides Las pirámides Son Absolutamente Puta Fuera Fuera De este Planeta De verdad Cuando Dicen Que hay Cuando Dicen Que hay Esta Supuesta De interrupción En el centro Yo te lo creo Todo el rato Es imposible Para un humano Hacer Lo que ellos hicieron Y de donde traían Las piedras Y como las cortaron Y como las subieron Es imposible 2500 Años Antes de Cristo 2500 Años Antes de Cristo Tenés que pensar Que Moisés La historia De Moisés Con Ramses Fue en el 1002 Antes de Cristo Ya tenía 1500 años Las pirámides Cuando pasó Lo de El pueblo judío Ya tenía 1500 años No Es la cagada Me sorprendí Y seguí averiguando Sobre Egipto ¿Cachayo? No Seguí averiguando Yo porque me llamó La atención Y me di cuenta Que son buenos Son bien machistas Los de Los de Egipto Porque En Egipto Hay una capitana Solamente Una capitana De barco Que se llama Marwa el Selejdar Que es la primera Capitana de Egipto Y lo primero Que le echaron La culpa En Egipto Que había bloqueado El canal de Suez Fue la capitana Nueva Dijeron Fue La Marwa el Selejdar La primera mujer Guapa Guapa Le echaron la culpa A ella De que había bloqueado El canal de Suez Cuando ella En definitiva Estaba a miles De kilómetros Del canal de Suez Pero al tiro Le echaron la culpa Y me fui al canal De Suez Espérate Y me fui al canal De Suez Y resulta que la empresa Que quedó Con el barco Atrapado En el canal De Suez Cruzado Sabí tú que el año 92 Se mandó otro Condoro mundial ¿Cuál? ¿Ya? En 1992 La misma empresa Que dejó bloqueado El canal de Suez Se mandó el condoro De los patos ¿Se acuerdan Cuando se cayeron Miles y miles De patos de hule Hueón al mar? Sí Porque hasta salió Una película En 1992 A estos huevos Se le cayó En unos containers Y botaron al mar Miles De patos de hule Que cayeron No eran miles Eran millones Y recorrieron El mundo Estos patos Ahora ¿Cuál fue? Descubrieron Gracias A la caída De los patos Que el mar Tenía ríos Por decirlo de alguna manera Había de ciertas maneras Ciertos ríos Estuvieron hasta el año 2007 Recogiendo patos Desde el año 1992 Estuvieron recogiendo patos Hasta el 2007 Pero gracias A estos patos Descubrieron Y Cacharon Cuáles eran los movimientos Del mar Y de las corrientes ¿Cachai o no? Pero todo esto Gracias A esta misma empresa Que dejó bloqueado El canal de Suez Todo eso el día de ayer Bubiando Oye Esos patos Se encontraron En el 2007 Se encontraron Cuatro de esos patitos En Alaska Que llegaron A las orillas De Alaska Impresionante ¿De dónde la sacas? La buscas en tu Nitro 5 En Nitro 5 Con el Google Bubiando Hay que habilitar Google Más que del computador Estaba habilidad Google En donde Pero sí Gracias a mi Nitro 5 Vi primero El asunto De los faraones Y me largué A buscar cosas de Egipto Lo encontré Muy interesante Oye Debería regalar No es Debería regalar No es Pero weón Tiene una Tiene una Guazano Cacha Sí Así que eso Puta Me llamó mucho la atención Y oye Invito Invito a Vigo Que vean Sobre las pirámides de Egipto El mundo de los faraones Más entretenido Que la cresta Es muy interesante Todo eso Toda esa información Usted la puede encontrar En su Acer Por ejemplo El Gordon En su Nitro 5 Uno en el Aspire Otros en el Swift Y toda la tecnología De esta radio Y sale al aire Gracias a la tecnología De Acer Acer.com Entra al store de Acer Y ve el computador Ideal para ti Niño nuevo Se empezó a navegar Y encontró El Aspire Que era el computador ideal El gordo Pidió el Nitro 5 Yo tengo el Aspire 5 La Sabaleta Creemos que necesita Tener un Swift Porque es Un ejecutivo De alto rango Para poder leer Sus libretos Echar la furia Al equipo Etcétera Etcétera Todo en Acer ¿Ah? En Acer Yo estoy jubilado Carlos ¿Entiendes? Oye Está ahí jubilado Hay que decir Que este ha sido El programa de Max La jugada Se la Se la ha mandado Gordito Por eso Vamos a terminar Con esta Por eso Vamos a terminar Con esta Porfa Ve lo que voy a compartir Pienes Sabaleta Ve lo que voy a compartir En Estados Unidos En una clase Mirá lo que se le pasó A una niña Mirá 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 Me Mirá 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 Porque la mina Estaba Vena Con el Polo Dios mío Oiga Apaguen las cámaras En las reuniones ese es el mensaje del día ¿pero cómo te puede pasar eso weón? no sé weón, la moderada que estuvo hace dos semanas en una reunión y que lo estaba teniendo desde el celular fue al baño hizo pipí, weón y se limpió y tenía el celular en el piso también weón que terrible, apague las cámaras ya, vamos, que más apague todas las cámaras y señores recuerden que los productos más ricos son los de PF PF alimentos, para compartir en familia, para disfrutar durante todo este encierro, por ejemplo un jamoncito serrano con un meloncito tuna, rico haz una tablita con quesitos, con salame de receta del abuelo con un chorizo sarta un chorizo español, todo eso lo tiene la receta del abuelo, y si encima quiere no cocinar el día de hoy vaya al refrigerador descongele unas lasañas y exquisitas exquisitas todos los productos de receta del abuelo y PF alimentos y para acompañarlo lo más rico en estos días con una cervecita una cervecita con los sabores del sur una cerveza austral recuerden que tenemos espectacular concurso que este viernes regalamos 72 cervezas 3 cajas de cerveza a su parecer al gusto del cliente y lo único que tienen que hacer es ir al posteo de Radio Z darle like etiquetar a dos amigos y subir y seguir a cerveza austral con eso ya están participando el viernes se van las 72 cervezas como las que tiene Zabaleta y además usted puede elegir cuál es la cerveza que quiere ganar así de simple y si hoy día tampoco o en la semana quiere disfrutar algo con los amigos por ejemplo una conversación virtual Casas del Bosque los más ricos vino por ejemplo un carmener un carmener para el día en Semana Santa yo no solamente tan rico sino que es lindo mira mira que elegancia se ve bonito en la mesa se ve bonito en la mesa espectacular oye les cuento algo súper sorprendente bueno ya estoy recuperando el olfato después de casi dos años después de ah porque ya voy a cumplir dos años sin fumar no me falta abril mayo junio julio agosto me faltan cuatro meses pero pero les conté el otro día que estaba lavando los platos no sentí el olor del de la balosa no ah o sea está ahí cacao cacao yo no no tengo olfato de crearlo hace cinco años diez años no sé no me acuerdo la última vez no me acuerdo la última vez que olí algo así como el pasto algún perfume no tengo no tengo no tengo sí también Carlito un pedo oye hace mucho tiempo que no tenía que no tenía que no tenía esa sensación pero uno igual en la mente como que relaciona los objetos con ciertos olores que uno sintió alguna vez ¿cachai? ¿cachai? o sea hace como el link entonces de repente bueno como que no pero era peligroso porque no podía salir un escape de gas ¿cachai? ninguna de esas bueno no sentía nada nada de hecho tuve que poner alarma en mi casa por el tema del gas porque no tenía no tenía olfato bueno y la weá es que el otro día bueno estaba ahí en la lavándolo unas cosas en la cocina y de repente pum me llega y siento el olor weón de la balosa que es como de limón ¿cachai? igual rico ¿no? weón fue impresionante y después y después ya sentí el olor y después dije llamé a Antonio que está aquí al chancho y le digo chancho weón ¿cómo te puede oler? a ver lo olí a él que tenía un olor un olor como a a sumagado a sumagado weón y empecé a oler cosas así como un perfume weas fuertes ¿cachai? con olores fuertes y como a los 10 minutos chao nada como a los 20 días después volví a sentir un olor porque mi mujer echaba esa colonia como spray en la pieza ¿cachai? echaba como así como en la cama y sentí ese olor ahí olor a la colonia y todos me quedan mirando así como weón diciendo bueno en la cama bueno y se empezaron a producir como periodos de recuperación del fato cada cierto tiempo ¿cachai? distanciado y hoy día ¿estamos listos ya? ¿nos vamos? sí, estamos listos estamos teniendo un programa las 12 termina termina la historia termina la historia ¿sabes? también puedes fumar el olfato también sabaleta con los productos seba met porque tienen un rico aroma sobre todo los productos de seba met los productos de seba met o por ejemplo el aroma del matizante que es un olor rico que te puede perfumar incluso la cara encuentre los productos seba met en seba metchiles punto cl o también no salga de su casa y pida por delivery las más ricas pizzas las pizzas de piccolino pizzería piccolino las más ricas pizzas que usted puede comer y además si usted pide de providencia el 2x1 tiene la bebida gratis eso es piccolino pizzería piccolino tiene que mencionar mencionar a Radio Z absolutamente con eso y listo oye ya nos tenemos que ir porque viene Jenny Cavallo y Pato Pimienta con mucha suerte a ellos nos vemos el miércoles chao nos vemos gracias Gordo por tu programa de nada gemelos fue presentado por Acer PF Alimentos cerveza austral viña casas del bosque entre lagos y piccolino el ojo